El lado oscuro de escandaloso Muchos de nosotros podemos decir que los escandalosos son unos osos tranquilos y normales ¿Pero hay un lado oscuro de esta serie? Si que lo hay Pero no en los episodios de escandalosos Sino de los cómics Y también fueron creados por el mismo creador Así que presta mucha atención de la lectura Todo empezó cuando querían conocer a una niña Y la niña dijo que si Entonces los osos presentaron su nombre Pero la niña quería jugar Entonces le dijeron que iban a jugar oso oso ganso Los tres osos eran oso Y la niña era el ganso Y tenía que correr del oso Entonces la niña perdió Y entonces se dieron cuenta que mataron a la niña Así que la envolvieron a la niña de pizza